En este vídeo voy a resolver el siguiente problema de porcentajes Fermín quiere comprar una nevera que cuesta 500 euros más el 21% de IVA Tiene ahorrados 600 euros ¿Puede comprarla? ¿Cuánto le falta o le sobra? Mirad, lo primero que tenemos que calcular es el 21% de 500 Para ver lo que sube la nevera con el IVA incluido Vamos a hacerlo 21% O sea, 21 partes de 100 De 500 ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo Vamos a multiplicar directamente 21 por 500 y el resultado lo dividimos entre 100 Mirad 21 por 500 21 por 500 es igual a 10.500 10.500 Entre 100 Vamos a simplificar Tachamos un 0 arriba, otro abajo Uno arriba y otro abajo Con lo cual nos quedaría 105 entre 1 Que es igual a 105 O sea, el IVA es igual a 105 euros Ahora, a 500 que valía sin el IVA Le tenemos que sumar el precio del IVA 500 500 Más 105 500 Más 105 Con lo cual Es igual a 605 Es el precio total de la nevera IVA incluido Y a 605, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a restar 600 euros Que es lo que realmente tiene Fermín Menos 600 Que es igual a 5 euros 5 euros Ahora nos fijamos en la pregunta ¿Puede comprarla? Pues realmente no ¿Cuánto le falta o le sobra? Le falta Vamos a poner aquí una S de solución Y escribimos Le falta O le faltan 5 5 euros Y hemos terminado Pues bien Si el vídeo os ha ayudado Suscribidos al canal Haciendo clic en el enlace De la red cuadrada de 64 Dadle a me gusta Y compartidlo No quisiera terminar Sin saludar A Paola López Y a Guillén Dos fiel seguidoras del canal de YouTube Muchas gracias Y un saludo Que es lo que más le falta o le sobra Ya, pues Vamos a ver